Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 13 de junio del 2024, son las 2 con 10 minutos de la mañana y este video va dirigido para los compañeros del proceso de admisión en educación básica. Ya pasó todo lo del incremento salarial, ya pasó que el presidente, ya tenemos más bien presidenta, ya pasaron las campañas políticas, así que vamos a regresar a los procesos que, para no dejar abandonados a mis compañeros, entonces, bueno, hay algunos compañeros que me están preguntando, profe, no puedo descargar mis constancias, no sé dónde descargar mis constancias de los cursos que realizaron, tanto educación básica como media superior. Primero, recordemos tantito las fechas. El 21 de junio les va a llegar, o van a tener, ustedes van a poder revisar en Venus, el resultado individual que tuvieron, cuántos puntos de los elementos multifactoriales tuvieron. Yo ya les he compartido una calculadora, para que más o menos ustedes vayan checando. Ah, tengo mis cursos tantos puntos, tengo de promedio tanto, y todo eso tienen que irlo verificando. Y tienen que verificarlo cuando USICAM les mande sus resultados oficiales. Si llegara a haber algún problema, a partir del 22 de junio, y tienen 15 días, del 22 en adelante, para meter el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es por si hubo algo que está mal, o algo no te están considerando, o el puntaje es erróneo. Se mete el recurso para que USICAM lo revise. Ya no se puede meter documentación nueva, que quede claro, solamente es para revisar lo que ya se hizo. Bien, una vez que tú puedas revisar esto, como pasa un tiempo para el recurso de reconsideración, de manera oficial, el 5 de agosto del 2024, sacan el listado nominal ordenado de resultados, para saber en qué posición quedas. En cada estado, en cada nivel, se tiene el listado. ¿Ok? Solamente vienen los folios, con el puntaje, para que tú te busques y digas, bueno, soy el número 20, soy el número 1000, soy el número tal. Profesor, USICAM había dicho que tenían que sacar publicado el listado de vacantes. No. Hay que entender bien los lineamientos. USICAM no va a sacar ningún listado de vacantes. ¿Qué está pasando? Los resultados de hace un año, vencieron el 31 de mayo. Ese día vencieron los resultados. A partir del primero de junio, todas las plazas que se empiecen a liberar, son para este nuevo proceso. Y ni siquiera todas. Porque en secundaria, el 60% de las plazas, va para el proceso de aumento de horas, y el 40% para el proceso de admisión. Eso lo marcan los lineamientos. ¿Ok? Entonces, cuando ya se tenga, todas las plazas, se te van a invitar, o te van a invitar al primer evento público. Allí en el evento público, ya la autoridad, tuvo que haberlas cargado, entre comillas, al SATAP. Que para mí, déjame te digo, el SATAP no sirve. Pero bueno, tendrá que cargarlas al SATAP, a la página de USICAM, a partir de ahí, y te van a decir cuántas vacantes tienen, y te van a invitar al evento público. Ahorita no va a sacar absolutamente nada, porque puede ser que hasta este momento, no se haya liberado ninguna plaza. Por eso es que, es hasta agosto, dos días después de que salen los listados, que empiezan a cargar, las vacantes que se tienen, y empiezan a invitarlos al evento público. Bien, esa es la información que deben de saber, los que van al proceso de admisión. Ahora, vamos a descargar las constancias, por aquellos que no la hayan visto. Esto está desde el 7 de junio, en la página de Venus. Vamos a entrar en la página de USICAM, nos vamos a Proyecto Venus, colocan su usuario y contraseña, y le agradezco a la maestra Angélica, por compartirme sus claves de acceso. Bien, aquí ya viene, por ejemplo, mi reaplicación del instrumento, viene mucha información. Nosotros nos vamos a ir donde dice, impresión de comprobantes. Ahí le vamos a dar clic, le damos clic aquí, me va a abrir esta pestaña de impresión de documentos, viene el nombre de la persona, y dice, en esta sección puede consultar todos los comprobantes relacionados con los procesos de registro. Le damos en Continuar. Bien, una vez aquí, pues seleccionamos el ciclo escolar 24-25, y miren, aquí ya está todo. Está la ficha de registro, está el comprobante de cita, recuerdan que tenían el comprobante de cita, está la constancia del curso de habilidades para ejercer la docencia, en el marco de la nueva escuela mexicana, y está la constancia del curso de habilidades digitales. Vamos a abrir cada una de ellas, le damos clic aquí al link azul, y miren, más o menos nos tiene que salir así, ¿ok? Si por alguna razón no se va directo a que le imprimas, ¿ok? No te preocupes, te aparece esta ventana, ¿ok? Vas a apretar en tu teclado, o este, en el mouse, clic derecho, y nos vamos a donde dice imprimir, vean como dice imprimir, dentro de este, del clic derecho en el mouse. Si apretamos control P, en nuestro teclado, también es exactamente lo mismo, es imprimir, por eso aquí están las teclas, ¿no? Imprimir, nos debe salir esta ventana, y del lado superior derecho, tenemos que cambiarle el destino, en lugar de la impresora, le ponemos como guardar como PDF. Si a ti no te aparece, dale clic donde dice ver más, y ahí buscas guardar como PDF. Y es más sencillo que lo guardes como PDF, a que lo imprimas de una vez, para que lo tengas siempre, este, pues, bueno, cerca de ti, que está dentro de la misma página de Venus, no se va a perder. Si tú no tienes estas constancias, te van a dar de baja del proceso. Esto va tanto para educación básica, como media superior, del proceso de admisión, ¿ok? Profe, ¿esta constancia me va a servir para algo? La respuesta es, no. Solamente la constancia acredita, que terminaste el curso, y solamente es válida, durante el proceso de admisión. Solamente para eso funciona. Ahora, si hay algún error de dedo, si está mal tu CUR, no te preocupes, repito, no sirve para otra cosa, solamente sirve para que, pues, decirte que acreditaste ambos cursos, y que obviamente vas a aparecer en la lista ordenada de resultados. ¿Bien? Pues, eso es, así de fácil, esto mismo hay que hacer con la constancia del curso de habilidades digitales, mira, la voy a abrir, es exactamente lo mismo, me aparece el nombre, me aparece el código QR, y listo, eso sería todo, ¿ok? Bien, hasta aquí la información del día de hoy, les agradezco por haber visto este video, cuídense mucho, si tienen preguntas, dudas del proceso, déjenmelas aquí abajo, prometo ya enfocarme ahora sí, a los procesos de la UCICAM, para no dejarlos solos, porque esa UCICAM, no se nos debe de escapar, ¿sale? Cuídense mucho, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y buenas madrugadas, bye. Muchas gracias por haber visto este video, recuerda que puedes suscribirte al canal, y activar la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones, nada más, ve a la campana y ponle todas, que no se te olvide, darle like al video, compartir, y dejar algún comentario, asimismo, te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs, y James Vlogs, y te dejo con las recomendaciones, de estos videos, cuídate mucho, bye. Gracias.